Hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube, estamos en Obscuritas parte 12 y estamos en el manicomio Prendo la linterna, en este juego hay que subir la resolución del brillo Porque vamos a tener que lidiar con ese perro fantasma que estamos escuchando ahorita que está pateando la lata Así que eso lo vamos a ver al subir las gradas que ya van a ver más adelante Y esta misión trata de cargar unas baterías o unos fusibles a un ascensor El cual nos llevará al segundo piso donde vamos a ver trampas, un montón de detalles más adelante Muy bien, hemos usado esa llave, esta es una de las escaleras que estamos viendo Pero acá vamos a escuchar reunidos todavía porque no vamos a ver al perro El cual nos estamos refiriendo No hay nada Tampoco Creo que era por la derecha, no hay nada Vamos a ir por allá Pasamos Ok, ese es el perro que les hablo Y nos vamos por acá Y el perro va a ser su gruñido característico porque lo hemos evadido Ok voy a esperar a ver si el perro se manifiesta y si no voy a tener que salir bueno a salir no viene el perro hay un ascensor a la derecha no lo hemos visto pero hay un ascensor ok, yo lo he pasado rápido porque quiero resolver voy a ver el perro hacia donde se fue y voy a hacer el disparado ya sé más o menos a donde bien, paso corriendo el perro nosotros también nos iremos corriendo ahí está el perro se dio la vuelta a la izquierda vamos a ver que pasa vamos a hacer descanso porque el perro pasa embalado no escucho pero tengo que estar más fuerte me aseguro no escucho no escucho no escucho y si no escucho no escucho Esperemos... ...y esperemos con tranquilidad. Ese perro no viene. A mí no me engaña esto por ahí. Ahí está, ¿ves? Ya pasó. Ahora sí salimos. Y me voy embalado hasta el fondo. Ese era el perro. Me escuché un poquito lejos. Voy a escuchar el perro. Tengo que estar atento al perro. Si lo escucho salgo, corro hasta una cierta parte y espero de nuevo por tiempos. Perro. Perro. Perro, perrito. Perro. Mira mi luz. Ahí está. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Parece que se fue. Así que acá no más, acá no más, acá no más. No hay que arriesgar mucho. Ya ven. Ojalá no me mate. Ojalá no me mate. Estoy un poco desorientado, pero igual tenemos que correr. Estas veces nos daremos una buena corrida. Con la esperanza de que el perro no nos alcance. Bien. Ya pasó. Corramos, corramos. El perro está por acá, por la derecha, izquierda. No, no, no. Qué torpe. Me choqué mucho, me desorienté. Uff, menos mal. Escuchemos. Escuchemos. Epa, perrito. Tof, 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 tof. Bien, pasa corriendo. Y nosotros. También. Y nos escondemos y empezamos de nuevo la travesía. Uff. Y nos vamos por lo siguiente. Bien. Bien. El perro pasó. Ahí estaba. Ve. ¿Vieron? 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 ¿Lo miro? Lo vi dar la vuelta. Ahí está el perro. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Me escondo. A esperar al perro que pasó otra vez. Ah, con calma. No. 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 No se escucho al perro, pero no tan fuerte Bien, paso, paso, paso Uy, el perro se fue por allá ¡Mierda! Ya me mató, ya Oh, no sé por qué no me mató No lo sé Uff, es un milagro Voy a esperar que pase de nuevo el perro y... A la derecha Pero el perro tiene que pasar a la izquierda porque yo quiero ir a la derecha Sonó algo Lo escucho, lo escucho Ya, 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 ya... quiero ver si se puede ver hacia donde va dos veces me parece que pasa muy cerca algo está abriendo Es un sonido fuerte Ya ese es un sonido fuerte Ese es el sonido cuando vuelve me parece Y ahora es cuando debo salir creo Espera Tiene que ser el sujeito Por lo menos en un congreso Que tenga una corta El sujeito Tiene que ser unząido Baute Por lo menos en un ojo La corte Vamos perro Creo que hace dos veces Escucho ahorita que se aproximó Eso es Eso es Dos veces Creo que me dio Bien Ahora es cosa de irme Dios quiera que me salga bien Jesús 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 No, no, no. Es la última pieza del ascensor, no la escucha el perro. Ya viene, ya viene. Creo que vuelve acá. No, no, no. No es una vez y se fue. Parece que cambia. Y la música que me estorba... Ahora si la escucho ya sé que me tengo que ir. Ya se acerca. Bien, pasó, pasó. Si fue para la derecha. Ya me escondo acá. Sin apresurarnos con tranquilidad. Me estoy yendo a la segura. No. 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 Me parece que pasó. Lo monté raro, pero bueno. Nos vamos. Si, lo vi al fondo, lo vi al fondo, lo vi al fondo. Entra, entra, entra. Ah, maldito. ¿Ves? Buena boca al descansar. Me he perdido. No sé si estoy yendo bien. No sé si estoy yendo bien. No sé si estoy yendo bien. las puertas y escuchar al perro, y corre en círculos y en rutinas, ya ven, pero el perro se fue hacia el fondo según reflejo, y no sé si me conviene, voy a esperar otra vez, voy a ver cuánto tiempo se demora, y si vuelve a pasar ese efecto ya tendré una idea del tiempo de espera, bien, se acerca, se fue a la derecha, muy diferente, ahora es cuando yo me voy para allá, creo que me conviene a la derecha, y me escondo de nuevo, porque el perro va a volver a correr, y tengo que esperar que el ascensor llegue, parece que ya llegó, pero no me confío, espero que pase el perro, con calma, con calma, con calma, les pido mil disculpas, había subido todos los videos, pero menos este, el perro se fue para el fondo, no me gusta, espero que venga hacia mi, les pido mil disculpas porque no subí en la mañana el video, y porque no he subido los otros videos con más frecuencia, porque estuve haciendo otras cosas, otros videos, que también algunos amigos me piden, pero bueno, estamos haciendo la batalla, suscríbanse, todos los que gusten, y podemos hacer una amistad, a correr, nos vamos, go, 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 bien, 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 todo está muy bien hasta ahora, enciendo mi linterna de felicidad, hay una sombra que no sé que cosa hace, pero bueno, se apagó, vamos a ver por qué, quiero salir, ahí, saquenme de aquí, encenderé mi linterna para ver, que está pasando, actividad paranormal, hey, sangre, sangre, yo me voy, impresionaré que, déjenme salir munditos, quiero salir, no, 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 oye, 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 bueno, bueno, después del susto, nos metemos una corrida de olimpiadas, wow, una morgue, y acá simplemente vamos a probar, si se puede abrir, no se abre, bueno, 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 no se abre, no se abre, no se abre, no se abre nada, no sé si se abrió eso, pero no hay nada, no hay nada, no hay cadáver con plata, bueno, mierda, la niña de toda la vida, la niñita, la niñita, nos metemos una carrera hacia el fondo, bien, eso fue todo, comenten, suscríbanse, denle like y compartan, gracias, hasta luego.